El sindicato de trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y pequeña empresa Conamipe denunciaron públicamente al presidente de esta institución, Paul Steiner, por presuntas irregularidades en su gestión, entre ellas el despido injustificado de una técnica consultora y la no entrega de fondos de 36 mil dólares durante la cuarentena domiciliar a jóvenes emprendedores que forman parte del programa de corredores productivos. Están involucrados nueve emprendedores a los cuales se hizo todo el proceso que tiene Conamipe para hacer la entrega, sin embargo los fondos no han tenido acceso a los jóvenes a pesar de que ya adquirieron una serie de compromisos financieros. A que los funcionarios en este momento que está dirigiendo Conamipe, pues revise bien todas las acciones que se están haciendo para ver si realmente van a tener el resultado que desean. Asimismo denunciaron que con esta nueva administración las metas para los técnicos consultores han incrementado, señalaron que han realizado una serie de llamados a las autoridades, pero hasta el momento no han tenido respuesta.